Con el propósito de fortalecer la atención efectiva de padecimientos asociados al descenso de temperatura en Sonora, la Secretaría de Salud establece cada año un programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades y otros daños a la salud que ocurren en la temporada invernal. Gerardo Álvarez Hernández, director general de promoción a la salud y prevención de enfermedades, señaló la importancia de que la población evita el uso de braceros o estufas de leña para calentar los hogares y de esta manera evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, resaltó la importancia de seguir las recomendaciones que se emiten para reducir los eventos asociados a la temporada de frío, pues estos se presentan con más frecuencia en el periodo de vacaciones decembrinas. Debido a que los pequeños se encuentran más tiempo en casa, los adultos mayores y los pequeños son los más vulnerables en esta temporada, así como las personas con enfermedades crónicas, por ello hay que prestarles más atención y protegerlos del frío, abundó Álvarez Hernández. Durante la temporada de frío, la dependencia estatal vigila los casos que tienen que ver de manera directa con las bajas temperaturas, que son los eventos asociados a la temporada de frío, tales como intoxicaciones por monóxido de carbono, hipotermia y quemaduras, así como la influenza estacional. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.